bienvenidos a otro vídeo de cover fire en esta ocasión nos vamos a pasar ya las últimas misiones d del capítulo 1 ya quedan poquillas vamos a recoger primero el cofre recogemos el cofre que tenemos por recoger es un pez recordar que algunas misiones como hemos visto por ejemplo en el vídeo de las misiones del 7 al 9 algunas veces son necesarias para completar la misión y nos vamos a pasar las dos últimas misiones que nos quedan de la campaña número 1 yo no he conseguido pasármelas todavía al 100% por ejemplo con éstas me detectan y la cuestión es que no debe ser detectado con la francotiradora a todos y hay que intentar que sea por disparos a la cabeza lo difícil es no ser detectado lo difícil es no ser detectado con lo cual de los tres que no deberían dar esta vez no he sido detectado en la primera vez que no soy de no tenía completo lo de no ser detectado ahora sí me dan las tres estrellas porque no he sido detectado pero no he conseguido nunca todos los premios es cuestión como os digo ir repitiendo misiones así también vamos consiguiendo buenos objetos vale y aquí lo más difícil de todo es completar la misión en 60 segundos esta sería la última misión del capítulo 1 vale aquí ya nos cobran dos de energía creo haber visto lo que hay que hacer es matar a ese bicharranco yo recomiendo matar primero a las personas el bicho nos va a dejar la cobertura caída vamos a dejar la cobertura del minitador intentaré el segundo poco a poco realizado las armas enseñaros uno primero vale y después de otro lado le voy a matar primero a los soldados que aparecen a los soldados que aparecen a los soldados que aparecen de la cobertura, esto está dañado datos para recargar, vamos por otra cosa vamos a destruir una de las hermanas hay que destruir la segunda aprovechamos para recargar va a tener un 9% nuestra cobertura está en menos bien vamos a intentar destruir nos agachamos nos queda un 33 de cobertura nos ha matado vamos a meter cuidado se le puede dar a intentar ya nos cuesta 2 de energía lo primero como os digo es matar a las personas de acuerdo los 60 segundos son bastante difíciles si es necesario usais en build de vida yo no lo he usado antes por tanto vamos a esperar a que vaya a disparar para ir causando para ir causando el golpe de arma esperamos que vuelva cuando lo echamos cuando no dispara aprovechamos para meter a eso hay que destruir hay que destruir las hermanas cuando se vaya pudiendo ahora no es que la que nos queda en la que nos queda es que la que nos queda es muy buena es que la que nos queda hay que tener cuidado de metal Nos retrasamos vida Nos echamos un poco de arma Nos echamos otro arma Nos vamos a distraer el arma Nos echamos un 30% de apertura Nos echamos un segundo arma Nos echamos un 23% de apertura Nos echamos un 3 balas para recargar Nos echamos un 30% de apertura Nos echamos un 30% de apertura Tambiamos la de cobertura Ya la de cobertura Lo empezamos a disparar a la cabeza Y ahora lo que nos queda es Discargarle a la cabeza Y ya acabamos Por la última misión del capítulo 1 aquí tenemos una cena y ya podríamos acceder al capítulo número 2 de cover file de este juego del shooter de juego de cobertura le damos a continuar recoger una recompensa y solo podemos recoger dos premios le damos a continuar y ya podríamos ir al capítulo número 1 ¿vale? podéis seguir jugando el capítulo podéis jugar torneos ¿vale? este juego tiene bastantes cosas que hacer aunque parezca no y para lo único que necesitamos internet es para que vaya guardando nuestro progreso bien hasta aquí este vídeo de hoy nos vemos en el próximo vídeo